Corre, corre, tremecitos Corre, corre, sin parar Que a la pobre de mi chata Ya se la quieren llevar Se la llevan para el norte A piscar el petavero Se llevan, mi cariñito Y yo me quedo sin él Corre, corre, tremecitos Corre, corre, sin parar Que a la pobre de mi chata Ya se la quieren llevar Corre, corre, tremecitos Llévame pronto hasta allí Que aunque me cueste la vida Ella ha de ser para mí Por boicotes, asopases Que ahí es donde yo no voy Mete derecho hasta Dallas Que ahí es donde está mi amor Corre, corre, tremecitos Corre, corre, sin parar Y a la pobre de mi chata Ya se la quieren llevar Corre, corre, sin parar Corre, corre, sin parar Terminricto Corre, corre, sin parar Gracias.